Mi vida Ay, focada de amor Mi vida Razón de vivir Mi vida Buenas noches, muchas gracias Para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder el ángel De la luz tan hermana Para descubrir que la vida va Sin pedirnos nada Y por considerar Que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Si no hace falta que estés aquí Con tus ojos claros Ay, focada de amor Mi vida Mi vida Ay, focada de amor Mi vida Mi vida Mi vida Razón de vivir Mi vida Mi vida Raba Mi vida Y bis La muerte Muchas gracias Buenas noches hicimos este comienzo romántico para este coque íntimo que preparé el maestro habló de la cuña en el teclado en la guitarra me acompañan por todo el país vinimos íntimos hoy los quiero felicitar por este teatro maravilloso que han remodelado me han dicho y de repente apareció esta belleza con unos camarines divinos nos han atendido muy bien así que muy agradecida por esto a ver yo no los veo ahora sí hay ella que me sigue por todo el país ¿cómo estás Reina? bueno bienvenido tenemos solo gente de aquí de Villa Huidobla o de alguna otra parte de Huidobla yo dije seguro que entre y digo buenas noches Huidobla se te mezcla tenemos gente de Huidobla entonces también y de alguna otra localidad cercana de Córdoba de Córdoba ¿se han venido? vamos nos abrimos cruzando la ruta entonces bueno vamos a seguir con esta selección de folcloristas que trajimos ahora no vamos a seguir con esta selección